So guys, here we are taking Choco to the park Look how cute he is How calm El, este, este demonio Lo rompe todo Pero cuando llega al parque al principio tiene miedo Vamos a ver que tal Es un loquito, mira eso Mira eso Que mi amor Bueno, les vamos a enseñar Que tal hacen el parque Lo queremos poner en la partecita de los perros grandes Por primera vez Por primera vez Así que vamos a ver Can I kiss you? No tengo como ponerlo para que no se vaya lejos Tiene miedo No, le está bien Pero está bien, es un niño grande Pa' que gaste un poco de energía a la piel No, le está bien No, le está bien No, le está bien